¡Suscríbete al canal! ¿Saben? Van saludando, van diciendo desde dónde se conectan, le van dando me gusta a la transmisión, mientras más de ustedes se conectan, mientras más de ustedes le dan me gusta, mientras más de ustedes le pican aquí en compartir y luego en copiar enlace, pues TikTok asume que estamos hablando de algo importante y luego entonces nos muestra con más gente. Ahora, ¿cuál va a ser el tema del live del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de cómo darse a respetar, qué implica darte a respetar, qué significa darte a respetar y cuáles son las consecuencias previsibles de darte a respetar. Entonces, ya se la saben, todas las preguntas que tengan, traten de que sean preguntas relacionadas con la temática, la temática pues ya la tienen ahí. Y entonces vamos a empezar a hablar sobre de ese tema. Profe, ¿qué piensas de la militarización del país? Para los que quieran saber mi opinión sobre temas de política nacional mexicana, váyanse a mi podcast Política del Chile, ahí es en donde hablamos todos esos desmadres. Hola Alex, ¿por qué nadie respeta mis límites? Yo no sé qué hago mal. Qué excelente y maravillosa pregunta para empezar el live del día de hoy. Porque tú no los respetas. Y entonces vámonos un pasito para atrás. ¿Qué son los límites? Los límites son sus reglas del juego. Los límites son lineamientos, son normas, son reglas de cómo ustedes quieren ser tratados. Yo quiero que me traten con respeto, yo quiero que me hablen con groserías, yo no quiero que me hablen con groserías, yo quiero que me abracen, yo no quiero que me abracen, yo quiero que me griten, yo no quiero que me griten, bajo qué circunstancias quiero que me griten. Y entonces tienen que entender que los límites sirven para proteger cosas que son valiosas para ustedes. Los límites sirven para proteger en esencia su marco. ¿De qué se compone su marco? Su marco se compone de sus emociones, de sus ideas, de su proyecto de vida y de sus valores. De eso se compone. Y entonces entender esto en términos generales les ayudará a entender cómo darse a respetar en términos particulares. Y es que si tú no respetas lo que sientes o lo que piensas o tus valores o tu proyecto de vida, nadie va a llegar a respetarlo por ti. Nadie va a llegar a decir, ay pobrecito, yo lo voy a respetar aunque él no se respete. No es así. Ustedes tienen que entender que para darse a respetar, lo primero que tienen que hacer es respetarse a ustedes mismos. Y respetarse a ustedes mismos implica necesariamente tener las herramientas y los recursos para defenderse a ustedes mismos. Y entonces vamos a empezar esta conversación sobre cómo darse a respetar desde la generación de esos recursos. ¿Qué recursos necesitas para defenderte? Bueno, primero necesitas recursos físicos. Necesitas recursos físicos para darte a respetar, para defenderte. Por eso es que les hacemos tanto hincapié en que hagan ejercicio, en que practiquen algún deporte de contacto, boxeo, MMA, karate, judo, taekwondo, artes marciales mixtas, lo que sea. Pero practiquen un deporte de contacto, aprendan a defenderse físicamente, desarrollen, desarrollen sus músculos. ¿Se puso arete, profe? No, este siempre ha existido. ¿Se puede aprender boxeo en casa sin material? No. Todas estas actividades requieren necesariamente mentores para que no te lastimes y para que no lastimes a otros mientras entrenas y practicas. Es como si tú me dijeras que si puedes estudiar una carrera sin ir a una universidad, puedes agarrar libros, puedes aprender cosas, pero no va a ser lo mismo. Porque no hay mentores ni guías que te vayan orientando sobre qué tipo de conocimiento estás adquiriendo y formarte un conocimiento crítico para la formación de ese conocimiento. Y entonces, evidentemente, cuesta muchísimo más trabajo y corres el riesgo de no aprender las cosas correctas. En un deporte de contacto, como el boxeo, las artes marciales mixtas, la lucha o lo que sea, es doblemente riesgoso no tener un mentor que te oriente. Y entonces, claro que necesitas un mentor. Entonces, punto número uno. Punto número uno. Tienen que aprender a generar esos recursos físicos. Por acá no hay uno de boxeo. Es que solo es una opción. Hay boxeo, hay artes marciales mixtas, hay taekwondo, hay karate, hay judo. Hay mil opciones de deportes de contacto que ustedes pueden ayudarse a entrenar y a generar esos recursos físicos. Porque eso es lo primero, eso es lo primero que ustedes necesitan para poderse dar a respetar. Y aprovechando que ya estamos 152 aquí, recuerden que mientras más le dan me gusta a la transmisión y le pican aquí donde dice compartir y luego donde dice copiar enlace, TikTok piensa que están mandando el live fuera y entonces llega más gente. Alex, un consejo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar a qué edad les dejaron, les dejaron de pegar sus papás a los que les pegaban, a los que nos pegaban? Pues más o menos a la edad en la que ustedes ya se podían defender, ¿no se dieron cuenta de eso? No es que pensaban que porque ya eras adolescente ya podías pensar más y ya no era necesario nalguiarte. Cuando te vieron más o menos formado físicamente dijeron, este güey ya me regresa una nalgada, este güey ya me regresa un trancaso, una cachetada. Y dejaron de hacerlo. Entonces, eso tiene que ver con darte a respetar desde el físico. Yo sé que hay muchos, jóvenes particularmente, que nunca en su vida se han parado en un gimnasio, que nunca en su vida se han metido en alguna clase de boxeo o alguna clase de MMA o de lo que sea. Y les da miedo incluso. Porque socialmente nos impulsan a que nos dé miedo la violencia, a que nos dé miedo que nos peguen o que nos dé miedo pegarle a alguien. La realidad es que ustedes tienen que desarrollar esa habilidad de ser peligroso y aprender a controlarlo. Y para los que están pregunta y pregunta es que si el fútbol cuenta, el americano cuenta. Aprender a jugar fútbol americano cuenta. Fútbol normal no sirve para esto, para esto en específico. Porque el fútbol normal no te va a enseñar a defenderte, como estamos viendo aquí, de lo que estamos hablando aquí. El americano sí te va a servir. Y entonces, lo que ustedes... Eres Mau Nieto, ya se habían tardado, güey. Zamorín, güey, te mamaste. Mis amigos desde el primer día me dijeron así. Y ya se habían tardado aquí. Pero bueno, regresando al punto, es que me cagué de risa. Lo que ustedes deben de entender, precisamente, es que conforme ustedes se van desarrollando en ese ámbito, en el ámbito físico, eso también les va ayudando a generar confianza en ustedes. Porque entonces, claro, te ves en un espejo, te ves mamado, te ves fuerte, vas a clases de boxeo, vas a clases de algún arte marcial, vas a jugar fútbol americano, y constantemente te estás enfrentando contra gorilotas, y te das cuenta que no eres de cristal y nada te pasa. Hay una película, que es una película que yo quiero que todos vean hoy, esa es la tarea del life de hoy. La película se llama Hooligans. Sale Frodo, bueno, el que la hace de Frodo, Elijah Wood. Y en esa película, precisamente, Frodo, Elijah Wood, es como muchos de ustedes. Es amable, es atento, es un buen chico, es un buen chico. Y entonces, toda la, vamos a decirlo así, toda la película empieza porque el compañero o el rumi de Elijah Wood, de Frodo, en la película, en la universidad, pues, consume ciertas sustancias. Y entonces, en la universidad, se dan cuenta de que están estas sustancias, Hooligans, la película se llama Hooligans, Green Street Hooligans, algo así creo que es completo. Busquen Hooligans, y ya. ¿Dónde encuentro la peli? Creo que está en Netflix y está en Cuevana. Ahí búsquenla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el compañero, que el rumi, le dice, güey, échate la culpa. Y le echan la culpa a Elijah Wood, y lo expulsan de la universidad de Harvard, me parece. Dice, porque le encontraron estas sustancias, y porque él se dejaba pisotear, porque él no se daba a respetar. Y como no se dio a respetar en ese momento, pues, su compañero, su rumi, se aprovechó de él para echarle la culpa, y para que lo corrieran a él, y para que él salvara su trasero. Y entonces se va a Londres, se va a Londres, y se junta con los Hooligans, que los Hooligans forman parte de las barras bravas londinenses de los equipos de fútbol. Y le toca su primera pelea contra güeyes de otra banda. Yo lo vi porque en algún momento estuve un poco cercano con ciertos grupos que son similares aquí en México, pero ese no es el punto. El punto es que le toca esa primera pelea contra güeyes de otra banda, y le meten un madrazo. Y entonces, en ese momento, ese güey hace esta reflexión que yo estoy haciendo con ustedes. Que él dice, en el momento en el que te dan tu primer golpe, y te das cuenta, que no estás hecho de cristal, que no te rompiste, que no te moriste, no te pasó así, ¡ay, Dios! En ese momento, esa parte violenta de ti que tenías reprimida se despierta. Y en ese momento te defiendes. Y entonces él se defiende por primera vez. Y hay justo una parte en esa película en la que su amigo, el que se vuelve su amigo, le pregunta, ¿nunca te has peleado? Y él dice, no, jamás en mi vida me he peleado. Pues claro, ¿por qué? Porque evita el conflicto. Y eso es, eso es precisamente, eso es precisamente, precisamente, lo que muchos de ustedes hacen a nivel inconsciente, evitar conflictos. Y ni siquiera estoy hablando ahorita de conflictos físicos, estoy hablando de conflictos verbales, de conflictos, de discusiones, de debates, de argumentaciones. Entonces, le sacan a ese tema. Le sacan a externar su opinión. Pretty bubbles in the air. United! United! No, eso, ya, ya, vean la película, está muy verga esa película. Entonces, el punto es, que el primer paso para darte a respetar, es desarrollar las herramientas físicas para defender, para que te puedas defender tú, tu cuerpo. Que si hay un altercado, tú te puedas defender. Por ejemplo, hay otra película, que esta es para niños, que se llama La Granja, no es La Granja de Orwell, no, es La Granja, no es Rebelión en La Granja, es La Granja nomás. Y entonces, en esa, el papá de Otis, le dice a Otis, los hombres fuertes se cuidan a sí mismos. Los hombres más fuertes pueden cuidar a los demás. Ok, pero, ¿qué tiene de malo dejarlo a última opción? Justo para allá voy, Isaías, aguántame, vamos en el trip, vamos, vamos generando, vamos generando, pero para allá voy, porque eso es lo importante también. Es el primer recurso que tienes que generar y el último que tienes que ejercer. Pero es que, precisamente, para que sea el último que puedas ejercer, tienes que tener la capacidad de ejercerlo. Por ahí lo decía Eddie, dejen, busco el comentario de Eddie, si es que no se ha perdido en los comentarios, porque Eddie Monster anda por acá, que no sigan a Eddie Monster, les recomiendo ir a seguir su canal, está muy chingón, tiene puntos de vista muy buenos. Y no, tu comentario ya valió madre. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es, tiene que ser la primera capacidad que desarrolles y la última que utilices, tu fuerza física para defenderte. Pero si no tienes esa fuerza física que te respalda, la gente luego, luego te va a querer atacar desde ahí porque identifican que es tu punto más débil. Los bullies, los bullies no se meten con todos. Los bullies se meten con los niños que ellos creen que no se pueden defender físicamente hablando. Y entonces los bulean, les ponen apodos, los molestan. Pero de nuevo, no molestan a todos. Ustedes no ven al bully de tercero de primaria tratando de molestar a los de sexto de primaria. Porque saben que los de sexto de primaria le acomodan unos madrazos. Él molesta a los de segundo y los de primero. Y a los más chiquitos. Ah, miren, aquí es otra vez el comentario de Eddie Monster. Que no hay virtud en ser inofensivo, sino incapaz de ser violento y no hacerlo. Exacto. Ser inofensivo no es una virtud. Muchos hombres se escudan en decirle, es que yo prefiero ser pacífico. No, no es que tú prefieras ser pacífico, es que no tienes opción. No tienes opción, es lo único que te queda. Entonces no hay nada de honorable en ti. No es que nos estés haciendo un favor por ser pacífico, es que no tienes de otra. Los que sí tienen la opción de ser pacíficos son los hombres que tienen la capacidad para ser violentos y no lo hacen. Ellos sí nos están haciendo un favor al momento de decidir no ser violentos. Ahí sí hay honor, ahí sí hay valor, ahí sí hay autocontrol. El Canelo sí tiene autocontrol. Conor McGregor sí tiene autocontrol. Los maestros de artes marciales sí tienen autocontrol. Menciona tips de ligue, compa, ya sabemos lo mismo que dice, sí, 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 vete de aquí, aquí no damos tips de ligue, adiosito. Estamos en el río, estamos haciendo cosas más importantes. Ellos sí tienen autocontrol. El vato que no puede levantar ni dos kilos de una pesa, pues no tiene autocontrol, simplemente aunque se descontrole no es un peligro para nadie. Entonces no nos está haciendo un favor, no está, no se está controlando, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que ustedes tienen que desarrollar esa capacidad de generar violencia y generar esa capacidad de autocontrolar esa violencia. Y ese tiene que ser el último recurso que ustedes deben de ejercer. Va a ser el primero de donde los van a atacar porque los van a encontrar vulnerables. Ok, ¿cuál sería el primer paso? Métanse al gimnasio. Punto número uno, métanse al gimnasio. Hay que generar un poquito de músculo, hay que empezar a establecer fortaleza y volverse duros. Dos, busquen las clases. Busquen las clases de boxeo, busquen las clases de MMA, busquen las clases de taekwondo, de judo, de muay thai, de lo que sea. Yo recientemente, como tengo un problema en mi brazo derecho, pues no puedo asistir a clases normales. Entonces, ya encontré precisamente clases de MMA para personas que tienen una incapacidad motriz. Entonces, ya empecé a ir a ese pedo. Entonces, si yo, que tengo el problema de la discapacidad motriz en mi brazo derecho, encontré clases para personas como yo, ustedes que están completos, sanos y bien seguro van a encontrar clases para ustedes también. Entonces, láncense para allá. En el programa del gobierno, pilares son gratis. Bueno, eso es para los que están en México, pero para los que no están en México, búsquenle. Búsquenle porque a huevo que hay. Entonces, regresamos. Gimnasio, practicar las clases, ir a esos lugares y empezar a desarrollar eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de este punto? ¿Qué es lo importante de este punto? Muy sencillo. Generar esa capacidad de autocontrol. Y por el simple hecho de verte, o sea, el simple hecho de que la gente ya te vea y ya te vea, para los que son altos, pues es más fácil porque ya están altotes y ya están medio toros. Pero si no eres particularmente alto, el hecho de que ya te vean marcado, el hecho de que ya te vean músculo, ya te posiciona diferente. Así, tal cual, ¿eh? Ya te ven distinto las personas. Desde que te ven, dicen, uy, me la voy a pensar dos veces antes de decirle algo a este güey. Porque se ve que tiene músculo, algo ha de hacer, un buen madrazo me va a meter si es que me meto con él. Entonces, desde ahí ya vas empezando, desde ahí ya vas empezando a darte a respetar. Porque entonces tú ya estás respetando tu cuerpo. En el momento, en el momento, en el que tú empiezas a ejercitarte, en el que tú empiezas a tomar condición física, en el que tú empiezas a generar disciplina en algún arte marcial, eso, 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 eso ya indica que tú respetas tu cuerpo y por lo tanto lo cuidas. Y eso es súper importante porque otra vez es lo que proyectas. Un hombre musculoso proyecta que cuida su cuerpo, que respeta su cuerpo. Esa es la primera línea de respeto, respetar tu cuerpo. La hija de mi novia no le caigo bien, me está generando temas con ella, ¿qué hago? Deja de lado ese tema y mejor quédate a escuchar esto porque esto es más importante. Y al final yo creo que hasta te voy a responder tu duda porque es de lo que estamos hablando, límites y respetarse a uno mismo. Ahora, ya que tienen la parte física, ya que tienen la parte de que respetan su cuerpo, viene la siguiente parte. Que tiene que ver con respetar sus emociones. Y el respetar el cuerpo implica no tomar ni fumar alcohol, también lo implica, ¿eh? También lo implica. Implica reducir el consumo de sustancias que tú sabes que le afectan a tu cuerpo. Y amarlo implica cultivarlo, no como el body positivity. ¡Exacto, Eddy! ¡Exacto! El body positivity no es amar tu cuerpo, el body positivity es amar ser huevón. Así, pa' pronto. El body positivity no es amar tu cuerpo, es amar ser huevón. Y yo sé que van a llegar personas que me van a decir, es que no es cierto porque puede ser hormonal o porque puede ser esto o porque puede ser el otro. Pero sí, todas esas cosas son tratables. Y para las cosas que no son tratables, de todas formas, eso no te quita que bien te puedas ir a hacer ejercicio y desarrollar una buena condición física. Porque si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes analizan las competencias de los Strongest Man, así, tal cual, los hombres más fuertes, no son güeyes que están súper marcadísimos y definidos, no parecen estatuas griegas. Son vatos que están robustísimos, que son gordos, pero no son obesos. Porque eso es puro músculo, pura grasa que están ocupando para mantener esa bola de músculo que traen encima. Y pueden lograr unas cosas, ¡fuf! Unas hazañas de poderío y de fuerza increíbles. Entonces, el Body Positivity, el hecho de que tengas algún problema hormonal que te impide bajar de peso, el hecho de que tu complexión sea robusta, que tus huesos, que esto, que el otro, no te impide ponerte en forma y trabajar en esa musculatura. Bueno, mis padres me inculcaron a ser bueno, siempre he sentido abuso de los demás. Justo de eso estamos hablando hoy, Víctor, cómo darte a respetar. Y justo eso era con lo que empezábamos. Eso era con lo que empezábamos. Con que a ustedes les enseñan a ser débiles. Porque si ustedes son débiles, no se pueden defender. No se pueden defender de sus papás, no se pueden defender de sus bullies, no se pueden defender de sus gobiernos, no se pueden defender. No se pueden defender. Por eso es que se promueve que ustedes sean débiles. Por eso es que se promueve que ustedes no desarrollen las habilidades que ustedes necesitan para darse a respetar. Porque para darte a respetar necesitas tener con qué defenderte. Y la defensa primigenia es la física. Hola, saludos Alex. ¿Alguna temática especial para hoy? Sí, estamos hablando de cómo darnos a respetar. Entonces, después de que ya desarrollaste lo físico, después de que ya desarrollaste lo físico, viene lo emocional. Que tiene que ver con respetar tus emociones. Que tú respetes cómo te sientes. Que no ignores cómo te sientes. Que no ignores cuando te enojas. Que no ignores cuando estás triste. Que no ignores cuando estás feliz. Que no lo ignores. Que no lo hagas menos. Si tú no respetas tus emociones, nadie las va a respetar por ti. Ejemplo. Supongamos que, no sé, pasó algo. Algo muy malo y yo estoy muy triste. Yo, Alex Flores, estoy muy triste. Si yo no respeto mi emoción, la voy a reprimir. Y entonces, cuando alguien me pregunte, ¿Cómo estás? Yo voy a decir, no me pasa nada. Yo no estoy respetando mi emoción. Ahora vamos a meterle un grado de complejidad, una variable extra. Yo estoy muy triste. Lo estoy tratando de reprimir lo mejor que puedo. Y entonces, una persona, ya ni siquiera digamos una mujer, una persona, llega y hace algo que me afecta todavía más en mi tristeza. Y entonces, como yo solito no respeté mi tristeza, esa persona ni siquiera sabía que yo estaba triste. Y esa persona actuó desde su ignorancia y todavía me afectó más. Y eso les pasa muchas veces a ustedes. Que ustedes están tristes, o están enojados, o están estresados, o están ansiosos, o están teniendo alguna sensación, o alguna emoción negativa, un sentimiento negativo. Y como ustedes solitos no respetan sus emociones, eso lo reprimen, lo reprimen, lo reprimen, lo reprimen. Y entonces, se meten en relaciones con esas emociones reprimidas y empiezan a generarles resentimiento sobre de sus parejas. Porque entonces empiezan a decir, es que ella nunca toma en cuenta cómo me siento, le vale madre cómo me siento, le vale madre cómo estoy, nunca me pregunta, nunca dice. Pues no, porque tú todo el tiempo estás reprimiendo tus emociones. porque tú solito no respetas cómo te sientes y no haces las cosas acorde a cómo te sientes. Y entonces, lo que ustedes tienen que entender, lo que ustedes tienen que entender, es que lo primero que deben hacer es respetar cómo se sienten. Y para respetar cómo se sienten, para respetar cómo se sienten, tienen que reconocer sus emociones. Si estás triste, no lo reprimas, no finjas que todo está bien. Tampoco es como para que te entregues a la emoción y, ay, es que me voy a tirar al drama tres días y porque estoy muy triste. No. Pero sé consciente de que estás triste. Sé capaz de externarlo de forma estoica. No es lo mismo que yo llegue y diga, no, es que yo estoy muy triste porque pasó esto y no sé qué voy a hacer y estoy en depresión y no sé qué. A que yo lo externo de manera estoica y sea capaz de decir, ¿sabes qué? La realidad es que en este momento no estoy dispuesto a aguantar muchas cosas porque me encuentro triste y mi estado emocional no me permite poder tolerar algunos comportamientos. punto. Lo estás comunicando de manera asertiva y estoica y entonces ya estará en la otra persona a decir, hola, verga. Ok, algo le está pasando, a lo mejor el güey está triste, a lo mejor el güey está enojado, a lo mejor el güey está estresado, a lo mejor el güey está ansioso. ¿Qué? No sé, pero no lo voy a estar chingando. Pero si tú no eres capaz de externarlo de manera estoica, controlada y gestionada, no vas a poder lograr que otras personas respeten tus emociones. Lo mismo pasa cuando estás enojado. No es lo mismo que tú empieces a gritar y decir, no, es que a mí me caga que tú hagas esto y que hagas el otro y que hagas aquí y que hagas allá y que no sé qué. A que tú de manera estoica seas capaz de decir, la realidad es que a mí me enoja esto, esto, esto y esto. Son cosas totalmente diferentes y entonces por supuesto que tienen que aprender a reconocer sus emociones y a respetar sus emociones. Cuando tú reconoces y respetas cómo te sientes y eres capaz de externarlo, créeme que mucha gente lo empieza a respetar y a reconocer también. Neta que sí. Por ejemplo, y ahí les va un ejemplo personal. Cuando estaba armando la computadora, para los que no saben, yo ensamblé la PC que tengo, yo no la compré ensamblada porque me sentí muy verga y dije, ah, sí, claro, yo puedo ensamblar una PC Gamer, ¿por qué no? Es más complicado de lo que creen. Dije, no, pues es como un Lego, güey. Uy, sí, un Lego, chinga tu madre, Alex del pasado. Entonces, yo estaba particularmente estresado ese día porque entre que estaba viendo el tutorial de YouTube, entre que estaba averiguando qué onda con las piezas, que entre que ya se me perdió este tornillo, que entre no pega, no entra, no cuadra, hay que voltear, hay que hacer, no prende, prende pero no reconoce, n cantidad de cosas hice. Entonces, yo estaba particularmente estresado en este proceso y en ese momento precisamente una chica me estaba ayudando y entonces ella me estaba viendo estresado y ella trataba de ayudarme a hacer sentir mejor, ¿no? Hacía chistes o trataba como de animar el ambiente un poquito y a mí particularmente yo, yo, yo cuando estoy estresado lo que menos necesito es que me traten de hacer reír o que me traten de calmar. Yo lo que necesito es un ambiente pacífico y en silencio para que yo que de por sí traiga un desverge en mi cabeza pueda hacer caso y ordenar mi desverge. Y entonces lo que yo le dije a esta chica fue yo entiendo que estás haciendo tu mejor esfuerzo por tratar de ayudarme pero la realidad es que eso solamente me estresa más y me sería de muchísima más ayuda que guardar a silencio. Y en ese momento la chica silencio puro y duro y entonces me relajé me tranquilicé avancé dejé de sentirme así dejé de sentirme así y entonces ya regresé otra vez al mundo de decirle muchas gracias ya está mejor este pedo ya está avanzando y entonces ya empezamos a bromear y ya empezamos a cotorrear y ya le seguimos imagínense que yo no hubiera controlado esa emoción en ese momento y que yo me hubiera volteado a gritarle no es que tú no ves que estoy estresado y estás haciendo tus chistes y que no sé qué y que bla 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 y que me cagas y que no sé qué entonces cuál hubiera sido la respuesta emocional de ella acuérdense mujeres neuronas espejo lo veo enojado me enojo es que tú que yo todavía que vengo que te ayudo que te pones que no sé qué que vete a la verga que no sé qué y eso me hubiera hecho enojar más entonces no solamente ella ya no está respetando mi emoción porque me está haciendo enojar más después de decirle que me enojaba sino que ahora ya también empezamos a violentar otros límites y empezamos a generar otras faltas de respeto que yo inicié por no controlarlo entonces punto número dos aprende a reconocer a gestionar y a respetar tus emociones ¿qué opinas sobre ignorar a las personas que te hacen enojar y canalizar las emociones aparte? esa es una excelente pregunta y justo tiene que ver con esto que estamos platicando ustedes tienen que tomar en cuenta que hay muchas personas que no van a querer respetar sus límites que no los quieren respetar a ustedes y que no los van a respetar a ustedes yo me enfrento con ese tipo de gente todos los días todos los días veo haters todos los días me comentan cosas todos los días me dedican videos o sea tiro por viaje hundo nadie frustrado me quiere tirar popó porque tengo más éxito de lo que él alguna vez va a tener y entonces aprender a respetar sus emociones también tiene que ver con el hecho de honrar lo que sientes ojo con lo que voy a decir lo que voy a decir es bien pinche importante entonces escúchenlo claramente ustedes tienen que honrar lo que sienten al grado de no permitir que cualquiera les haga sentir algo lo voy a repetir una sola vez tienes que honrar lo que sientes al grado de no permitir que cualquiera te haga sentir algo no cualquiera es digno de hacerte enojar no cualquiera es digno de hacerte sentir triste o de intentarlo no cualquiera es digno de compartirte su felicidad no cualquiera es digno de que la ames o de que lo ames no cualquiera es digno de que lo odies no cualquiera es digno de que te enojes con él o con ella no cualquiera es digno de que tú la extrañes o de que te pongas triste de que no está no cualquiera es digno de eso ni Hugo Sánchez es tan humilde no aquí no somos humildes eso de la humildad ya lo explicamos en otro live entonces como no cualquiera es digno de tus emociones como no cualquiera es digno de tus emociones eso también implica respetar tus emociones respetar y honrar tus emociones implica que entiendas que no cualquiera es digno de ellas y entonces ahí entra justo lo que estás mencionando de la gente que trata de hacerte enojar no cualquiera se merece que yo me enoje con él o con ella no cualquiera se merece que yo le conteste no cualquiera se merece que yo que yo gaste tiempo recursos o energías en ellos no cualquiera y cuando tú entiendes eso entonces empiezas a elevarte en la forma en la que te das a respetar porque no contestar también es una forma de darte a respetar que eso va un poquito más hacia el final de life o sea cuando ya empezamos a hablar de cosas de defensa de argumentativa y demás cosas eso es un poquito al final pero se los adelanto no contestar también es una forma de darte a respetar tu silencio es una forma de darte a respetar porque entonces no te estás rebajando al nivel de algunos porque que es lo que quieren muchos muchos te faltan al respeto para bajarte a su nivel a su nivel en donde están en la popó revolcándose y como ellos llevan más experiencia aventándose popó y comiendo popó pues te van a ganar ahí y ustedes tienen que aprender a ser más listos que eso y entonces claro no darle la relevancia la importancia el esfuerzo o la energía a esas personas también es darte a respetar decir yo no me voy a rebajar a tu nivel de aventar popó no soy chango si a ti te gusta aventar popó y te gusta hacer un chango esa es bronca tuya no es mía y por lo tanto yo no voy a hacer caso de lo que dices ni de lo que haces entonces ese es un punto muy importante de cómo se dan ustedes a respetar desde ese nivel ahora siguiente punto ya hablamos de lo físico ya hablamos de las emociones ahora viene la ideología sus ideas qué piensan ustedes qué opiniones tienen ustedes tienen que respetar sus opiniones y cómo respetan sus opiniones cuál es la mejor forma de respetar tus opiniones siendo congruente con ellas si yo Alex Flores digo que ir a acosar mujeres en la calle está mal entonces yo tengo que ser el primero en no hacerlo yo tengo que ser el primero en no hacerlo si yo digo que meditar es algo positivo yo tengo que ser el primero en hacerlo si yo les digo que se enfoquen en ustedes yo tengo que ser el primero en enfocarme en mí si yo les digo que se enfoquen en sus proyectos de vida yo tengo que ser el primero en enfocarse en su proyecto de vida la mejor forma de respetar tus ideas es siendo congruente con ellas siendo congruente con tus ideas Alex ya dijiste el punto 3 es que tuve que reiniciar el modem justo de eso estamos hablando del punto 3 respetar tus ideas tu ideología siendo congruente con tu ideología y entonces claro que ustedes tienen que empezar a hacer un inventario de su ideología agárrense una libreta agárrense una hoja agárrense un word no sé y anoten todas sus ideas todas sus opiniones todas sus aseveraciones que pienso que es bueno que pienso que es malo cuáles son mis ideas cuáles son mis ideas y aprendan a vivir conforme esas ideas y ejérzan y ejérzanlas de verdad si ustedes dicen a hagan a porque entonces si tú respetas lo que piensas al ser congruente no hay forma en la cual las personas puedan atacar lo que piensas y eso además te permite a ti mismo te permite a ti mismo defender lo que piensas cuando yo les digo que acosar mujeres en la calle está mal yo soy el primero en defenderlo y a mí nadie me puede sacar y nadie me puede decir mira aquí hay un video de ti acosando a alguien en la calle no hay no hay y no hay porque yo respeto lo que pienso si yo digo que simpear está mal entonces yo debo ser el primero en dejar de simpear y entonces claro en el pasado a lo mejor yo simpeaba pero mínimo mínimo desde que hago contenido nadie me puede sacar ni una sola prueba de simpeo ni una se acuerdan del no simptember cuando yo les dije no vamos a consumir este contenido que objetualiza mujeres y les dije saben cuál va a ser mi prueba con ustedes dejarles abiertos mis likes pues mis likes siguen abiertos y ya acabó septiembre y no los voy a volver a ocultar no voy a volver a ocultar mis likes ustedes hasta que se me acabe el tiktok van a tener abiertos mis likes para que ustedes los vean vean a quién le doy like yo y eso te ayuda a ser congruente vivir con tus ideas por eso cuando yo salí y señalé a Orlando y yo dije hacer esto está mal promover este contenido está mal claro que tenía la boca llena de razones para poder decir lo que dije porque soy congruente con lo que estoy diciendo porque soy congruente con lo que estoy diciendo y eso es parte importante parte muy importante de esto ahora conforme ustedes vayan creciendo y vayan avanzando sus ideas van a evolucionar y van a cambiar y se van a desarrollar y van a evolucionar claro que si lo van a hacer por supuesto quienes son ustedes ustedes hoy no van a hacer lo mismo de quienes son ustedes mañana no van a pensar lo mismo hoy de lo que piensen mañana yo no pienso lo mismo de lo que pensaba hace un año y aprender a corregir sus ideas es otra forma de respetar sus ideas aprender a corregir lo que piensas aprender a corregir tus ideas es lo que te va a permitir también seguir evolucionando y seguir creciendo como persona y entonces claro todos en algún momento tuvimos comportamientos negativos todos en algún momento hicimos cosas malas no se trata de que te empieces a aventar así como los aliades la autoflagelación de decir ya fui simp fui simp fui simp ya fuiste simp ya no lo eres bienvenido vamos a chambear y vamos a darle adelante vamos a trabajar vamos a conseguir cosas chidas eso también implica respetar tus ideas amar las ideas implica cultivarlas claro que si Eddie Eddie anda soltando puras netas puras netas anda soltando el Eddie entonces claro que que aprender cuando una idea está mal y reconocerlo y reconocerlo y decir si yo también le di like a contenido de mujeres semi encueradas en redes si yo también simp si yo también creí que se tenía que comprar el amor con regalos si yo también me desviví por una mujer si yo también hice muchas cosas yo también creí que ser siempre era bueno yo también creí que ser caballerito era algo positivo yo también lo creí ahora ya no lo creo y como ahora ya no lo creo entonces estoy respetando mi ideología y mi forma de pensar inclusive recuestionar y poner a prueba nuestra ideología claro cuestionarte y ponerte a prueba tu ideología es una forma de respetarla y eso es algo súper importante y necesario yo también vi contenido para adulto y lo dejé yo también yo también lo vi todos lo vimos todos fuimos víctimas de la dopamina barata todos fuimos víctimas de tragar un montón de porquerías y de intoxicarnos y de hacer muchas cosas que nos hacen daño todos lo fuimos pero respetar tus ideas también implica cambiarlas y cultivarlas como dice Eddie cuando sabes que estás haciendo un mal para ti o para otros y eso y eso es algo muy importante muy importante y entonces cuando te vuelves una persona congruente con tus ideas congruente con tu cambio congruente con quien con qué piensas con qué ideas defiendes y las respetas entonces otras personas también van a llegar a respetar y las personas que no quieran respetar tus ideas las personas que no quieran respetar lo que piensas y que aún así ataquen lo que piensas por eso les digo por eso les digo esto va por niveles esto va por fases no cualquier persona que no respete tus ideas merece que le contestes porque justo como dice Eddie respetar tus ideas también implica saber blandirlas pero tienes que saber elegir tus oponentes no vas a poner a debatir tus ideas con cualquiera porque otra vez no cualquiera merece que debatas tus ideas con él o con ella no cualquiera necesitan necesitan encontrar personas cuyo debate cuyo debate eleve las ideas de los dos esa es otra forma de respetar de respetar tus ideas debatir con personas que de verdad traen con que debatir por ejemplo el viernes pasado medio debatimos un poco con Román pero porque Román traen con que porque Román trae preparación porque Román trae estudios porque Román tiene una buena forma de comunicar y trae buenas ideas y entonces contrapusimos puntos e ideas y él dijo y yo dije y entonces eso implica respetar tus ideas elegir con quien las vas a debatir también no porque llegue cualquier chango a quererte cuestionar o a querer le faltar el respeto a lo que piensas le tienes que dar cabida y responderle no creo que le estarías faltando el respeto a tus ideas si te montaras con esa gente a debatir y entonces claro claro que debatir es algo bueno y positivo claro que sí pero hay que saber con quién y entonces si tú respetas tus ideas si tú respetas lo que piensas y entonces encuentras gente que está al nivel gente que también respeta sus ideas esa gente va a respetar tus ideas también y va a esperar que tú respetes las suyas así es gente que no te va a ofender a la primera de cambio es gente que no te va a insultar nada más porque piensas diferente es gente es gente que sabe escuchar porque de nuevo respeta sus ideas y respeta tus ideas y espera que así como tú respetas tus ideas respetes las suyas por por ejemplo cuando estuvimos aquí con la mente más brillante él respeta sus ideas y por lo tanto respeta las ideas de otros yo respeto mis ideas y respeto las ideas de otros y por eso es que cuando encuentras personas que están en ese mismo nivel de respetar sus propias ideas sus propias ideas va a respetar las ideas de los demás y como hay mucha bulla en los comentarios vamos a quitar las distracciones porque estamos hablando de cosas importantes aquí estamos en el río acuérdense estamos en el río es parte de darse a respetar ustedes también es justo lo que estoy diciendo ahorita es justo lo que estoy diciendo ahorita respetar sus ideas implica elegir con quienes las van a debatir y con quien no Alex el pibe argentino nunca ha faltado el respeto y lo ignoras como que nunca ha faltado el respeto si llegó a faltar el respeto luego luego la primera cosa que me enteré de él fueron faltas de respeto y como yo si me respeto pues por eso lo ignoro así funciona así funciona respetarte así funciona darte a respetar sencillo como eso hay gente que ni siquiera se merece ser enunciada y entonces es parte de irte dando a respetar a veces mantenerte firme en tus ideas ante un grupo de personas es muy difícil claro que es difícil es difícil y es complicado pero por eso la congruencia la congruencia es lo que te va a dar el escudo que te va a permitir defender tus ideas la congruencia es lo que te va a dar el escudo que te permite defender tus ideas y entonces ya vimos ya vimos tres puntos hasta ahorita se los repito respetar tu cuerpo y por lo tanto cultivarlo respetar tus emociones respetar tus ideas nos faltan dos siguiente respetar tu proyecto de vida tienen que respetar sus proyectos de vida si ustedes no respetan su proyecto de vida nadie más lo hará y cómo pueden respetar su proyecto de vida trabajando en él y dándole la dedicación que merece y requiere trabajando en su proyecto de vida y dándole la dedicación que se merece y que requiere así es como ustedes realmente respetan su proyecto y entonces es algo que ustedes tienen que ser conscientes si ustedes no le echan ganas y dedicación y esfuerzo a sus proyectos de vida entonces no los están respetando no están respetando sus proyectos cuando lo aplazan cuando procrastinan cuando dicen ay luego cuando ponen otras cosas primero que el proyecto ay es que tengo casa sola y ahí dejas abandonado el proyecto yo ahora estoy en un trabajo de 9am a 6pm y no veo de otra durante el primer año de mi contenido yo tenía un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde ¿cuál es tu excusa? todo nuestro primer año de contenido así completito nuestro primer año entero yo tenía un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días lunes a viernes y aún así encontraba el tiempo para hacerles los lives que hicimos todos los lives que hicimos y el contenido que hicimos y los cursos que hicimos y las asesorías que doy para los primerititos así los primerititos 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 que que me pidieron asesorías personales que por cierto todos los que quieran una asesoría ya saben le caen al instagram manda mensaje y les mando y les mando la información para agendar me quedan ya cada vez menos espacios porque cada vez hay gente que es más recurrente cada vez hay gente que pide y que tiene preferencia porque ya van procesos entonces veré cómo reorganizo esa cuestión de las asesorías porque la realidad es que el tiempo no me da para tanto y entonces y entonces esos primeros esos primeros si se acuerdan el primer horario de asesorías era después de las seis de la tarde excepto los miércoles y los viernes que hacía contenido y también atendía sábados y entonces claro si tú le das el respeto a tu proyecto de vida dedicándole tiempo y esfuerzo y sacrificando cosas que a lo mejor te gustan más pero que no son tan benéficas y no están en favor del proyecto porque yo he sacrificado muchas cosas por el proyecto cuando fue el fin de semana de la forja ese mismo fin de semana era cumpleaños de una de mis mejores amigas no fui al cumpleaños de una de mis mejores amigas para llevármelos a la forja porque el proyecto está primero a veces me desvelo contestando mensajes porque el proyecto está primero mis amigos mis amigos saben que los viernes yo no salgo porque estoy con ustedes en los viernes en los lives de los viernes aquí ando con ustedes mis amigos saben que los sábados yo no estoy disponible hasta después de las 6 de la tarde por las asesorías y por los cursos mis amigos saben mis horarios y los respetan porque yo los respeto porque yo respeto mis horarios de trabajo porque yo respeto el tiempo que le dedico a mi proyecto y como yo respeto eso las personas que se relacionan conmigo también lo respetan ¿habrá otra forja? sí sí va a haber otra forja ya les iremos diciendo pero váyanse apartando por ahí de abril por ahí de marzo y abril váyanse apartando los fines de semana porque vamos a tener otra forja y entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer respetar sus proyectos de vida dedicándoles el tiempo que merecen oye que vente que vámonos por unas chelas lo siento voy a trabajar oye que está la chica que te gusta lo siento estoy chambeando oye que van a ir unas amigas y se va a poner bien bueno estoy trabajando y estoy trabajando y estoy trabajando y estoy trabajando y claro que también hay que darle tiempo a los amigos y claro que también hay que darle tiempo a ligar y claro que también hay que darle tiempo a cotorrear y claro que hay que darle tiempo a la familia Pero necesitan dar, respetar ese trabajo y ese proyecto. Necesitan respetar su proyecto de vida trabajando en él y dedicándole el tiempo. Un consejo que yo les doy es que hagan un cronograma. Hagan un cronograma. Pongan su lista de actividades por día y pónganle horarios y establezcan límites temporales a las actividades que realizan. De diez a doce me toca gimnasio, de doce a tal me toca esto, de tal a tal hora me toca el otro. ¿Y dónde puedo cortar tiempos? A lo mejor puedo leer mientras como. A lo mejor puedo estudiar mientras ceno. A lo mejor me puedo aventar un podcast mientras estoy en el gimnasio. Aprendan a economizar y a eficientar su tiempo. Si ustedes aprenden a economizar y a eficientar su tiempo, créanme que les va a ir muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor porque están economizando eso. Y entonces tienen que respetar sus proyectos de vida dedicándole el tiempo que se merece. Y trabajando con el esfuerzo que se merece. Porque sus proyectos de vida importan. Y como importan, merecen que ustedes trabajen por ellos. Merecen que ustedes les dediquen el tiempo suficiente a ellos. Amigo, ¿qué te pasó? Te veo más avejentado. Pues claro, de estar tanto tiempo aquí regañando gente y haciendo corajes, ¿cómo no me voy a ver más viejito? Pero sí dejen espacios a la relajación. Claro, y eso es justo lo importante. Dejar sus espacios para su relajación. Que tiene que ver con, punto dos, respetar cómo te sientes. Si te sientes cansadísimo, desvelado, estresado, ansioso, respeta cómo te sientes y date el tiempo para descansar y relajarte. Claro que sí. ¿Ven cómo todo tiene, cómo todo está relacionado con todo? El respeto es, o sea, todo funciona así. Uno, todo está relacionado con todo, todo impacta todo. Por eso lo tienen que desarrollar todo al mismo tiempo. Siguiente punto. Respetar tus valores. Respetar tus valores. Todos ustedes tienen valores esenciales que respetan. Algunos respetan la colaboración, la solidaridad, la honestidad. Todos tienen valores que respetan. Y al igual que con tus ideas. Respetar tus valores tiene que ver con vivir a través de ellos. Con ser congruente con tus valores. Yo no puedo decir que respeto la honestidad si no soy honesto. Yo no puedo decir que respeto la masculinidad si no soy masculino. Yo no puedo decir que respeto el honor si no soy honorable. Y el otro día me daba mucha risa que había alguien que me decía que lo ataqué en su honor. Y es como, güey, no tienes honor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué honorable tienes? O sea, vato. No se puede atacar lo que no hay. Y hay muchos hombres así. Hay muchos hombres que están sumamente, sumamente desconectados de los valores que dicen que defienden. No puedes defender la valentía si no eres valiente. La sabiduría si no eres sabio. La paciencia si no eres paciente. El estoicismo si no eres estoico. El respeto se gana con respeto, pero primero respétate a ti mismo. Exacto. Y entonces, claro que tienes que aprender a respetar tus valores. Por supuesto que tienes que aprender a respetar tus valores. Ejerciéndolos. Ejerciendo tus valores es la forma en la que los respetas. Y entonces, claro, por supuesto, evidentemente, si tú no respetas tus valores, la gente no los va a respetar por ti. La gente no va a respetar los valores que tú solito no respetas. Si se recordarán, yo creo que el primer añito, el primer añito que estuvimos aquí en TikTok, yo no me peleaba con nadie. Con nadie, cero. No me metía en pleitos, me alejé de polémicas, que si esto, que si el otro, me valía madre. ¿Duramos un buen rato así? Hasta que empezaron a llegar los ataques. Y entonces, ahí es en donde viene la segunda parte del live. Porque ya hablamos de cómo tú lo respetas contigo. Y entonces viene la siguiente parte, que es cómo tú lo defiendes. Cómo tú defiendes tus valores, cómo tú defiendes tus ideas, cómo tú defiendes tu proyecto, cómo tú defiendes tus emociones y cómo tú te defiendes a ti mismo. Y entonces existen muchas formas de defenderse, muchas formas de defenderse. Y dependerá del tipo de ofensa y de quién te ofenda. La ferocidad de la defensa y la fortaleza de la respuesta. Toda acción conlleva una reacción de igual intensidad y en sentido opuesto. Lo repito, toda acción tiene una reacción de igual intensidad y en sentido opuesto. Una persona no puede esperar ir por la vida ofendiendo a todo el mundo y esperar que nunca lo ofendan. Claro que no, eventualmente te vas a topar con alguien que te ponga en tu lugar y que te ofenda de la misma forma que ofendes a otros. porque tú estás demostrando que tú no eres respetable. Cuando tú te la pasas ofendiendo a los demás cuando tú le faltas el respeto a otros entonces le estás gritando al mundo que tú no te respetas y que por lo tanto no te tienen que respetar. Imagínense si yo fuera conflictivo. Nada más imagínense si yo fuera conflictivo. Que yo me la pasara diciendo ay es que este güey esto y este güey el otro y burlándome y poniendo apoditos como un niño de secundaria. Entonces yo estoy abriéndole la puerta a esos otros a que me hagan lo mismo. Porque entonces ellos ya saben que ese es mi trato. Y entonces van a hacer lo mismo por mí me van a poner apoditos y me van a decir de cosas y demás. Porque yo no estoy respetando y por lo tanto yo no soy respetable. Esa es parte importante de esto. Si ustedes no respetan entonces ustedes no son respetables. Lo repito porque es importante. Si ustedes no respetan entonces ustedes no son respetables. Lo cual me lleva al siguiente punto que es ¿qué pasa si a ti te faltan el respeto aunque tú sí respetes? Entonces toca evaluar. Y mi vara para evaluar mi vara para evaluar mi vara para evaluar es la de los estoicos. ¿Los estoicos qué dicen? Los estoicos dicen que las personas que ofenden no es que sean malas es que son ignorantes porque solamente una persona ignorante buscaría ofender a otros. Y entonces los estoicos dicen la ignorancia es una enfermedad. La ignorancia es una enfermedad. Y entonces de la misma forma que tú no te vas a enojar con un enfermo por estar enfermo tampoco te vas a enojar con un ignorante por ser ignorante. Y entonces ¿eso significa Alex que no debo responder? No, eso no significa que no debas responder. Eso significa que no respondas enojado. Lo repito eso no significa que no respondas eso significa que no respondas enojado. Una cosa es que no permitas que las cosas te afecten a nivel emocional y otra totalmente distinta es que seas permisivo con tus límites. No, la típica de la Biblia y entonces pones la otra mejilla. No. No, ustedes no deben poner la otra mejilla. Si alguien te cachetea no le vas a poner la otra mejilla le vas a meter una cachetada. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. A meter cachetadas de vez en cuando. Y entonces por supuesto que ustedes van a responder ante las faltas de respeto pero no lo van a hacer desde la emoción no lo van a hacer desde la reacción. Lo van a hacer desde la racionalidad. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? ¿Se acuerdan lo que vimos sobre ser un monstruo y controlarlo? Pues esa parte de controlarlo implica esta racionalidad de la que estamos hablando ahora. Implica que tus respuestas estén medidas. Implica que tus respuestas sean racionales, lógicas, congruentes contigo y con quien eres. cuando soy racional y los demás violentos entonces tienen que aprender a defenderse. Es lo que estoy diciendo, es justo lo que estoy diciendo, tienen que aprender a medir sus respuestas. Tienen que aprender a medir sus respuestas. Si alguien llega y me quiere golpear y me empuja y me agrede físicamente, pues obviamente me voy a tener que defender físicamente, es lógica. Y es una cuestión racional de autodefensa y de autopreservación. Pero una cosa es que yo me defienda e inhabilite a la otra persona de seguirme agrediendo físicamente y otra es que entonces yo me ponga loco y le acomode una retromadriza. Y para esto quiero que vean Karate Kid. Para esto quiero que vean Karate Kid. Particularmente Karate Kid 2. Ya tienen tres películas, Hooligans, La Granja y Karate Kid 2. Y entonces el señor Miyagi está loco, güey. El señor Miyagi es un pinche animal de las artes marciales que puede romper una pinche viga de madera de un madrazo. Pero no lo ves repartiendo madrazos a diestra y siniestra al señor Miyagi. El señor Miyagi sabe cuándo y cómo usar su fuerza. Y se lo enseña a Daniel Laruso. ¿Cuándo y cómo usar tu fuerza? Y entonces claro aprendes a defenderte y sobre todo aprendes a controlarlo. Para los que no han visto Karate Kid 2 les voy a aventar un spoiler. en la pelea final en la pelea final que es la de Daniel contra Chosen se supone que es una pelea a muerte según lo disque. Y entonces al final Daniel le muestra misericordia piedad a Chosen. Porque controla la violencia que hay dentro de él. porque ya le ganó ya se lo madreó ya lo inhabilitó de seguir peleando ya lo inhabilitó de seguir peleando y entonces optó por la paz de decir no me voy a exceder ya gané ya establecí la raya ya te dije o ya te dejé claro que te puedo madrear. Y entonces eso debería calmar el pedo y lo calma lo cual nos lleva a Cobra Kai en Cobra Kai la técnica que le enseña Chosen a Daniel tiene que ver con inhabilitar las extremidades haciendo pegando en los puntos de presión de los nervios ¿no? Y entonces Chosen lo que dice es si si el enemigo insiste en la guerra entonces tú le quitas al enemigo su capacidad para hacer la guerra lo repito porque esto es bien importante si el enemigo insiste en hacer la guerra le quitas al enemigo la capacidad para hacer la guerra si el enemigo insiste en ofenderte verbalmente que es lo mejor que es lo mejor que puedes hacer irte de ahí porque si te vas de ahí le quitas su capacidad de seguirte ofendiendo porque ya no estás ahí y puede estarte tirando mierda pero ya no estás ahí si si el enemigo porque entonces ese güey se burló de ti para sacar risas es que ese güey está gordo si o no jajajaja si que está chaparro si o no jajajaja si y si si tú conviertes la situación en algo incómodo de nuevo tranquilo sereno estoico partiendo del hecho de que te puedes defender físicamente pues imagínate que tú eres un pinche güey de los que hacen ese pedo del strongman no eres un strongman y estás gordo pero estás o sea eres fuertísimo y entonces estás en una reunión y te empieza a decir un güey castroso es que estás bien gordo jajaja comes un chingo jajaja y todo el mundo se empieza a reír jajajaja si es cierto y entonces tú te le quedas viendo tranquilo sereno y estoico y dices cuál es el problema de que esté gordo y entonces ahí te ves amenazante cabrón desde cómo lo dices desde cómo hablas desde quién eres desde lo que sabes que eres capaz de hacer y entonces toda la situación se torna incómoda y entonces el güey ya no tiene combustible para seguir haciendo sus chistes porque usaba la validación social como combustible y entonces le estás quitando su capacidad para mantener la guerra y para hacer la guerra es una forma muy fácil de hacerlo pero para ello que requieres para ello requieres trabajar en tu cuerpo también hay gente que por ejemplo cree que su título le da la capacidad para ofender a otros es que él no ha estudiado tanto como yo y entonces les quita su capacidad para hacer la guerra demostrando que en efecto sabes más porque creen que la mili no me cantó debate porque creen que la mili no me siguió la respuesta de videos porque obviamente sabe que si seguía esa respuesta de videos iba a acabar mal ella claro que por supuesto que lo sabía me bastó un video para demostrarle que no sabe de lo que habla y no se necesitaba ser un genio para saber que si me respondía y nos peleábamos iba a perder le quitas la capacidad para hacer la guerra hay gente cuyo combustible nada más es la atención nada más es la atención pura atención viven de tu atención sea positiva o negativa mencionarlos les da vida por eso hay donadies a quienes ya no menciono aquí pero saben quienes son son unos donadies y les cala ser un donadie y además les cala el doble que les diga que son donadies porque además ni siquiera se lo pueden atribuir porque saben que me darían la razón y entonces claro esa gente se pelea conmigo con otros creadores de contenido pues para que les demos atención para que mencionemos su nombre para que se sientan importantes cinco minutos y si tú no haces eso si tú no haces eso le quitas los medios para seguir haciendo la guerra le quitas los medios para seguir haciendo la guerra y entonces claro que ustedes tienen que aprender a responder y a quitar esos medios para seguir haciendo la guerra hay personas que te van a bulear y que te van a tratar de molestar desde lo físico pues tienes que demostrar que no tienen ese poderío físico sobre ti tienes que demostrar que no tienen ese poderío físico sobre ti que no tienen ese poderío mental sobre ti que no tienen ese poderío emocional sobre ti y entonces ahí es en donde entra la variedad de respuestas desde el silencio el contraargumento ignorar bloquear atacar defender hay gente que te ataca para demostrar que tiene control emocional sobre ti a mi me queda claro que yo tengo control emocional sobre varios creadores de contenido basta un comentario para que me dediquen videos de 15 minutos casi hubo una vez un vato que yo nada más le dejé un comentario y me dedicó un video de casi 8 minutos claro que tengo control emocional sobre de él no viceversa porque a mi me dejan un comentario y me vale madre yo no lo contesto no lo respondo ni siquiera lo menciono y entonces claro hay gente que quiere que quiere demostrar que te controla emocionalmente y cuando no te controlan emocionalmente cuando demuestras que no te mueven emocionalmente entonces ahí les quitas esa capacidad para seguir haciendo la guerra porque ya saben que sin importar lo que te digan o como te digan o como te llamen no vas a responder emocionalmente y no te van a mover ni de pedo te van a mover y en cambio eso los frustra más y los hace enojar más y los hace estar más resentidos y eso se nota y si la gente insiste de nuevo otra vez si la gente insiste en quererte hacer la guerra y en quererte seguir ofendiendo y en quererte seguir todo tú solamente tienes que identificar solamente tienes que identificar qué es lo que esa persona está utilizando como combustible para la guerra y quitárselo las mujeres utilizan las mujeres utilizan en general la emoción como combustible para la guerra y utilizan mucho la dependencia que tienen los hombres hacia ellas emocionalmente hablando y entonces por eso es que a muchos hombres no los respetan y entonces claro ella sabe que no le vas a responder ella sabe que no vas a hacer nada porque te controla emocionalmente porque ella sabe con qué chantajearte por eso es que no te respeta porque otra vez ella ella olfatea olfatea dónde dónde están tus carencias en los cinco puntos que hablamos cuáles de estos cinco no respetas y por qué no respetas y entonces ese es el que usan desde ahí te atacan por eso son las pruebas de congruencia las pruebas de congruencia le dicen a las mujeres en cuál de estos cinco estás flaqueando hay quienes flaquean en los cinco que generalmente si flaqueas en uno flaqueas en varios álex cuáles son los cinco puntos en tu físico es decir en tu salud física en tus ideas en tu proyecto en tus emociones y en tus valores ellas hacen pruebas de congruencia para estas cinco cosas cuál de estas cinco cosas no respetas y por qué no las respetas y entonces cuando te encuentran así como como la abertura en la armadura ahí es donde se meten hasta el fondo por ejemplo las de alto valor las de alto valor saben que muchos hombres no respetan su trabajo las de alto valor las de alto mantenimiento más bien las de alto mantenimiento saben que muchos hombres no respetan su trabajo porque hay un chingo de hombres que odian su trabajo lo odian lo aborrecen lo detestan no le encuentran sentido ni propósito a su trabajo nada más lo hacen porque les pagan ni siquiera les pagan mucho y entonces como ellas saben que tú no respetas tu trabajo te pegan desde ahí las de alto mantenimiento y además también saben también saben que tú no respetas tus emociones y te pegan desde ahí también porque entonces van y te llaman mediocre y te duele te duele que te digan mediocre y te lastima y te lastima y te enoja eso es una falta de respeto y esa falta de respeto viene de que tú no te estás respetando primero y entonces van y todos enojados les comentan es que tú no sabes es que no sé qué y es que tú no valoras y es que si ya le estás alimentando el algoritmo ellas viven de eso ese tipo de contenido inflamatorio asqueroso vive de hacer enojarlos a ustedes y de que ustedes en su enojo de que ustedes en su enojo se vuelquen a comentar cosas y a llenarles y a llenarles de interacciones y entonces ahí es en donde entran las faltas de respeto cuando tú no te respetas obviamente la gente no te va a respetar si tú te respetas otra vez qué fue lo que vimos vas a saber calcular tu respuesta vas a saber calcular tu respuesta ¿por qué creen que la Tania Luceli de Tehuantepec jamás me volvió a hacer un video? porque le quité los medios para la guerra porque después de una respuesta mía que la reventó cabrón se dio cuenta que no iba a sacar nada de pelearse conmigo y al contrario iba a perder mucho y entonces claro por eso si bien nos caemos en la punta del pie mutuamente me respeta me respeta al grado de que no me ha vuelto a ser un dúo no me ha vuelto a contestar nada ni siquiera comentarios llegan eso eso es respeto y así varios porque cuando ustedes aprenden a calcular sus respuestas y aprenden que es lo que la otra persona quiere sacar de ustedes que es el combustible que le permite al otro hacer la guerra y le quitan el combustible pues le quitan su capacidad para hacer la guerra y deja de hacer la guerra y entonces claro para muchos ese para muchas ese combustible y para muchos ese combustible es la atención de ustedes la atención de ustedes es lo que genera ese combustible muchas veces y ahí les va el ejemplo supongamos que te fuiste a contacto cero te fuiste a contacto cero y entonces la chica la que dejaste en contacto cero te empieza a buscar en buena onda primero ay es que perdido es que como has estado es que no sé qué que bla 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 y tú la ignoras porque estás en tu contacto cero y entonces ella se enoja como quiere tu atención se enoja la persona quien mandaste a contacto cero y te empieza a insultar es que porque me haces esto que yo no me lo merezco que tú eres un tal por cual que no sé qué que bla 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 y tú le contestas para defenderte según tú tú le contestas para defenderte según tú y entonces le estás dando el combustible que necesita para seguirte haciendo la guerra y entonces la próxima vez que quiera tu atención ¿qué crees que va a hacer? ¿te va a tratar bonito? no te va a insultar porque sabe que esa es la forma en la cual va a obtener tu atención porque tú no estás respetando tus ideas ¿se acuerdan lo que vimos? respetar tus ideas también involucra escoger con quién las vas a debatir tú no estás escogiendo de manera sabia con quién debates tus ideas tú te dejaste llevar emocionalmente para discutirlas con la primera persona que te insultó y entonces tú al no respetar tus ideas le abres la puerta a la otra persona para que te insulte para así obtener tu meditación tu atención y discutir contigo y eso perpetúa las faltas de respeto y eso perpetúa las faltas de respeto otra vez si tú no te respetas las personas no te van a respetar si tú sabes que hablar con cierta persona te genera un malestar emocional y aún así sigues hablando con esa persona no te estás respetando tus emociones luego entonces la otra persona tampoco las va a respetar muchas veces me dicen Alex es que X persona no me respeta el contacto cero pues por qué le sigues respondiendo ¿por qué le sigues respondiendo a ver mientras tú le sigas respondiendo a la otra persona no va va a seguir ahí no es que ya lo intenté y me insulta sí pero cuando te cuando te insulta le respondes cuando te insulta le respondes y eso hace que te vuelva a insultar para volver a obtener tu atención entonces tú no estás respetando cómo te sientes porque tú te sientes mal siguiendo discutiendo si tú respetaras cómo te sientes y reconocieras la emoción que estás sintiendo entonces ya la habrías bloqueado y habrías bloqueado todas las formas de comunicación que tuviera y si es necesario hasta le metes una orden de restricción para que no se pare en tu casa porque tú respetas cómo te sientes es que no respetan mis razones es que tú no las respetas en el momento en el que te la tienes que pasar justificando las razones que tienes para tomar las decisiones que haces entonces no estás eligiendo con quién estás debatiendo tus ideas y a quién se las estás exponiendo no estás respetando tus ideas al darles un interlocutor digno no estás respetando tus ideas al darles un interlocutor digno al no darles un interlocutor digno más bien lo repito ahí va clip no no respetando tus ideas al no darles un interlocutor digno y entonces claro si yo le quiero explicar a un adicto al sexo por qué promover el acoso callejero está mal yo no estoy respetando mis ideas porque yo sé que el changuito ese no va a tener nada aquí no tiene un solo gramo de masa cerebral que funcione lo suficiente para entender que las mujeres son sujetos de derecho y que merecen tener paz y que no son su presa y que no son suyas y que no son objetos y que no las puede ir a cazar como animal no tiene una sola neurona que agarre esa idea para qué se la digo no tiene sentido decirle a un animal así esa idea porque no tiene nada aquí que le permita entenderla entonces yo respeto mi idea y se la comunico a ustedes porque yo sé que ustedes si tienen el material aquí suficiente para entender la idea e introyectarla porque yo sé que ustedes si se han puesto a trabajar en ustedes y mientras más trabajen en ustedes y mientras yo vea el progreso y el desarrollo de la comunidad más pronto vamos a regresar a los temas de seducción porque entonces yo sabré que estoy dándole a mis ideas de la seducción y de la atracción un interlocutor digno antes no ustedes creen que yo me voy a poner a enseñarle atracción a un vato que se la pasa pidiendo abridores como si fueran palabras mágicas no porque no lo va a entender y entonces como yo respeto las ideas que enseño primero necesito darles un interlocutor digno y yo sé que los 266 que están aquí los 270 son ese interlocutor digno porque si no yo no estaría aquí en algún momento tendrías un live de intercambio de ideas con Mr. G o Afroditín claro con los dos los dos me caen a toda madre además tanto Mr. G como Afroditín me caen a toda madre traen ideas muy chidas y podríamos platicar de muchas cosas de un chingo de cosas entonces claro claro que yo me aventaría a platicar con cualquiera de ellos dos del tema que gusten porque además otra vez o sea cuando tú sabes con qué tipo de personas te rodeas otra vez tanto Mr. G como Afroditín son personas que respetan sus ideas y por lo tanto están abiertas a respetar las ideas de otros eso dice mucho de la gente cuando tú respetas tus ideas estás abierto a respetar las ideas de otros cuando no estás abierto a tus ideas no respetas tus ideas pues obviamente no vas a respetarlas de otros y entonces ustedes no están en obligación de debatir con gente que no respeta sus ideas que no los respeta a ustedes lo venden su libro en Amazon ¿cómo se llama? si se llama los modales no hacen al hombre por Alex Flores se meten a Amazon y le ponen los modales no hacen al hombre y ahí está mi libro Alex ¿qué hago si la persona vive al frente de cuarto y lo veo casi todos los días? estamos en el río estamos en el río no estamos hablando de eso pero eso también me permite hablar de lo siguiente tienen que respetar sus espacios de trabajo tienen que respetar su trabajo tienen que respetar su escuela tienen que respetar su casa tienen que respetar muchas cosas porque si ustedes no respetan esos espacios nadie lo hará por ustedes ponerte ahí a ligar en el gimnasio como perrito a todas las del gimnasio no es respetar tu gimnasio le estás faltando el respeto al lugar a donde vas a ejercitar tu cuerpo al no hacer lo que se supone que tendrías que hacer y además al estar perdiendo el tiempo acosando a las chicas del gym ¿puedes socializar en tu gimnasio? sí y eso no es faltarle el respeto a tu gimnasio cuando socializas bien sociabilizas bien cuando tienes amistades gym bros gym sisters pero cuando nada más vas ahí a perder el tiempo y a molestar a los demás mientras hacen sus rutinas y hacer que los demás pierdan el tiempo entonces le estás faltando el respeto tanto a tu tiempo como al gimnasio como al tiempo de los demás cuando en lugar de enfocarte en tu trabajo estás ahí viendo a Martita la de las copias le estás faltando el respeto a tu trabajo cuando estás ahí queriéndote ligar a la del salón le estás faltando el respeto a tu escuela porque a la escuela vas a estudiar papi puedes sociabilizar en tus horas libres puedes sociabilizar en tus extracurriculares puedes sociabilizar afuera pero en el salón en la clase vas a estudiar tienes que estar atento a lo que está diciendo el maestro no estarle viendo el cabello a Anita ay es que Anita se ve tan bonita hoy no me vale madre cómo se ve Anita hoy tú a lo tuyo vienes a estudiar a trabajar a cultivarte aquí papá y si después de clases quieres irle a hablar a Anita pues vas y le hablas a Anita pero dentro del salón ese pedo no 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 por qué prosperar porque al rato que Anita te mande al diablo por andarle simpeando que crees que va a pasar que va a ser incómodo para ti ir a la escuela va a ser incómodo para ti estar en clase y entonces en lugar de estarle poniendo atención al maestro vas a estar pensando ay Anita me odia y entonces ya le dijo a todos que soy bien simpe ahora todos me odian y le estás faltando el respeto a tu escuela porque en lugar de estar enfocado estudiando perdiste el tiempo simpeando y eso te trajo consecuencias negativas lo mismo en el trabajo si ustedes no respetan sus espacios nadie lo hará lo mismo sus casas ustedes creen que yo dejo que cualquiera entra a mi casa no ni de pedo dejo que cualquiera entre a mi casa yo tengo reglas bien claras de a quien se le abren las puertas de este lugar y a quien no a mi casa no entran simps para empezar a mi casa no entran simps vato que veo simpeando vato que se sale de mi casa punto a mi estudio menos 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 a este espacio que es nuestro live yo también lo respeto y por eso tampoco dijo que cualquiera se suba aquí a decir babosadas por eso yo les trato de buscar colaboraciones de nivel por eso yo les trato de buscar colaboraciones con personas a quienes yo respeto o admiro este viernes que va a ser viernes de cosaco con el hijo de dios vamos a platicar de un tema bien interesante y probablemente le demos chance a alguno de subirse si es que le agarro la onda a este desmadre porque ya ven que cuando vienes del hijo de dios y es viernes de cosaco este pues es con la otra aplicación la de computadora entonces luego se ahí cuadrapean las cosas entonces vamos a ver qué pedo pero entonces claro que yo respeto este espacio yo respeto mi casa yo respeto a ustedes como audiencia y por eso tampoco los expongo a cualquier pendejo que quiera hablar pendejadas porque yo los respeto a ustedes yo respeto el tiempo que ustedes me dan y por lo tanto yo sé que ustedes respetan el tiempo que me dan porque ya me han dicho wey yo estoy tomando notas mientras estoy en el live o yo te pongo mucha atención o mira aquí está hubo un cuate que me mandó me mandó su cuaderno de apuntes así me mandó fotos de su cuaderno de apuntes de mis lives y le regalé una asesoría por eso porque yo no solamente respeté sino que además aprecié y valoré todo el trabajo porque yo dije si este wey si yo si yo en live platicando con 280 este wey me puso tanta atención que sacó un cuaderno y se puso a poner notas y hasta lo tenía por fechas mira en este live hablaste de esto y en este de esto yo dije wey este cabrón va a respetar como pocos que yo le dé una asesoría va a respetar como nadie que yo le dé una asesoría porque si en el live me pone tanta atención que hasta tiene un cuaderno de apuntes de lo que yo digo puta en una asesoría ese wey realmente va a apreciarla y por eso es que le regalé una asesoría los que me pagan también los aprecio mucho por lo mismo y por eso también procuro de que las asesorías realmente traigan toda la información que yo les pueda dar en el tiempo que me dan ustedes a mí y por eso trato de borrarlos de información y les paso libros y les paso fuentes y les paso de todo para que ustedes tengan y realmente sientan que su dinero y su tiempo valió la pena porque porque ustedes respetan tanto mi conocimiento que están dispuestos a pagar por escucharme hora y media claro que yo les voy a tener todo el respeto a ustedes para escucharlos con toda la atención del mundo para hacerles a ustedes el tiempo que sea necesario para explicarles todas sus dudas en las asesorías para exponer todo lo que tengamos que exponer y trabajar en ese tiempo y entonces claro que las asesorías también por eso yo las valoro mucho porque implican eso y en los cursos puta no en los cursos vieran como los trato neta o sea yo me desvivo en esos cursos para darles la mejor calidad de información que pueda que por cierto ahí va el comercial ya está abierta la inscripción del curso de guerreros estoicos iniciamos el 22 de octubre tiene un costo de 1500 pesos mexicanos o su equivalente de 75 dólares 75 dólares por un curso de 5 semanas 10 horas de curso poco más de 8 libros videos infografías todas las sesiones se graban para que las puedan repasar cuando quieran para entender qué significa ser un hombre estoico para entender realmente cómo convertirse en ese guerrero estoico y entonces los que se meten a esos cursos yo neta los trato chingoncísimo y si por aquí hay alguien que ya haya estado en un curso conmigo se los puede confirmar cotorreo les contesto dudas les subo las clases les pongo de los libros les dejo películas o sea se pone de huevos porque si ustedes me respetan lo suficiente como para comprometerse meterse a un curso conmigo lo mínimo que yo les puedo dar de regreso es respetarlos a ustedes lo suficiente como para darles la mejor calidad de curso que yo les pueda dar también les subo mi libro si es cierto también les subo copia gratis de mi libro entonces todos los que se quieran meter a ese curso de guerreros estoicos ya empezamos el 22 de octubre están a tiempo todavía de inscribirse y todos los que quieran una asesoría conmigo con mucho gusto me pueden mandar mensaje al instagram tanto las asesorías como el curso todo se agenda a través de instagram ok cualquier duda que tengan del curso el temario del curso y demás lo pueden checar allá en el instagram se los paso con mucho gusto y les respondo cualquier duda para que se inscriban y ya son las 10 entonces vamos a ir cerrando el live del día de hoy no sin antes agradecerles a todos por su tiempo y no sin antes recordarles a todos los 5 puntos que vimos el día de hoy respeta tu cuerpo trabaja en él respeta tus emociones reconócelas y exprésalas de manera asertiva y estoica respeta tus ideas sé congruente con ellas respeta tu proyecto de vida trabajadle y dedícale el tiempo que sea necesario respeta tus valores condúcete sobre de ellos y por sobre todas las cosas desarrolla la capacidad para defenderte y para responderle a las personas a quienes les tengas que responder porque respetarte a ti implica reconocer que no cualquiera es digno de tu respuesta cuídense muchachos nos estamos viendo todos los que tengan dudas del curso temario y demás de que va a tratar nos vemos allá en el instagram en el instagram